Música Bienvenidos a su canal de Youtube Ganancias Compartidas Mi nombre es Juan Alberto y hoy día le vengo a presentar esta página que se llama BetChain Esta página es para que ustedes puedan hacer su compra de Bitcoin Pueden vender también lo que es su Replay, su Litecoin, su Ethereum, su Replay, su Litecoin Esta página es para hacer intercambio de su moneda, lo puedes comprar y vender Sí, pero hoy día no vamos a hablar de eso Hoy día vamos a hablar sobre el programa de afiliados que tiene esta página No sé si todos sabrán, pero tiene un programa de afiliados donde te paga dinero por cada referido Sí, pero antes de empezar, antes de empezar les quiero hacer recordar que se suscriban a mi canal de Youtube Ganancias Compartidas Donde vengo promocionando varias páginas de negocio como Drawshipping Que estoy entrando en la oferta del Drawshipping Más adelante haré un video explicando mis avances sobre el Drawshipping Sí, suscríbanse a mi canal de Youtube y activen la campanita para que reciban todo Todo lo que es las notificaciones sobre esta página También les hago recordar que se suscriban, no que se suscriban, sino que le den me gusta a mi Facebook oficial de ganancias compartidas Denle me gusta para que también reciban noticias Acá publico lo que son pruebas de pago, lo que son ganancias que tengo a través de celular Ganancias también de conferencias, no ganancias sino conferencias sobre el Drawshipping Sí, activen la campanita para que ustedes se puedan suscribir y reciban las notificaciones Bueno, ahora sí rápidamente vamos a entrar a lo que hemos venido Sí, vamos a hablar sobre el programa de afiliado que tiene esta página El programa de afiliados le vamos a mostrar cómo es que funciona y cuánto está pagando Pero antes que nada, en la descripción del video yo les voy a dejar de estar dejando el link Para que ustedes se puedan registrar a esta página Una vez registrado esta página, le va a salir así como está saliendo acá Y ustedes simplemente le tienen que entrar aquí donde dice afiliados de programa O sea, programa de afiliado Una vez que me he ingresado ahí, se van a registrar en la parte de acá donde dice register Pero ustedes dirán, ya, está bien, me registro, pero ¿cuál es el programa? ¿cuál es el beneficio? Muy fácil, vamos a traducir esta página en este mismo apartado de programa de afiliado Dice, el monitor de intercambio Betchen, o sea, es un monitor donde tú puedes comprar Bitcoin Puedes comprar Paypal, Doge, puedes comprar Dash, ZK, lo que ustedes deseen pueden comprar y vender También ofrece un patrocinio de programa afiliado, dice acá a mí Al afiliado es destinado a obtener más visitas después de registrarse Por eso le estaba diciendo En la descripción del video le voy a estar dejando el link para que se registre Nuestro programa afiliado tendrá hasta el 0.65 centavos de dólar Cada vez que ustedes traigan clientes al sitio, usted va a estar recibiendo 0.65 centavos de dólar Sí, exacto, vamos a ver qué más hay acá Acá dice, mira, después del registro puede elegir entre la cantidad de material promocionado O sea, tiene mucho, mucho programa de material para poder promocionar esta página Y poder decaptar referidos y poder ganarse 0.65 centavos de dólar Solamente por registrarse, no tiene que hacer absolutamente nada más Sí, quedó claro, nada más Solamente por registrarse y confirmar el registro a través del correo Una vez ya que se hayan registrado Ustedes simplemente van a ingresar Vamos a verificar Carcha Porque acá les voy a mostrar qué otros programas también tiene Vamos a quitar la traducción No me quiere dejar verificar, ahí está Vamos a verificar Carcha, porque ninguno de nosotros somos un robot Ingresamos al sitio Perfecto Aquí está Aquí vamos a ver qué otros beneficios tiene Por ejemplo, aquí en la parte de arriba Van a aparecer su link de registro Para que ustedes puedan promocionar lo que es esta página Cuando se han registrado El método de pago que es Payer Y su número de ID Perfecto Acá por ejemplo Vamos a ver acá más abajo lo que son el link de referido También para que ustedes lo que tienen Página web pueden promocionarlo ahí con un banner tal vez O con una imagen Acá Vamos a ver cuánto es el mínimo de retiro Por ejemplo El mínimo de retiro El mínimo de retiro es un dólar señor O sea, con dos referidos Con dos personas traer a esta plataforma El programa de fila Usted ya puede cobrar solamente un dólar ¿Cuáles son los métodos de pago? Los métodos de pago son por Payer Y vamos a ver por acá Cuál otro método de pago también tiene Porque tiene muchísimos métodos de pago Vamos a entrar aquí Vamos a ver por aquí Por acá están los métodos de pago Que lo encontré por aquí Acá está Los métodos de pago existen varias Perfect Money en dólares Perfect Money en euros Payer tanto en euros y en dólares Kiwi Bitcoin también paga Por ADB Cash también paga Si, estos son los métodos de pago Que tiene la plataforma Si, solamente es por tener afiliados No tienes que hacer absolutamente nada más También te paga por Alguna persona le haga clic a tu banner También te va a pagar por eso Aparte de eso También tiene otro sistema de ganancias De que es Bitcoin Tiene una pequeña faucet Donde usted simplemente pone su bidete de Bitcoin Resuelven lo que es el CAPTCHA Una vez que hayan resolvido el CAPTCHA Simplemente la cliente Y ustedes ya están acumulando satoshis Y ahora tiene que pasar unos Treinta minutos No, una hora Para poder nuevamente poder Lo que es recoger el sistema de 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 Fawcett Acá está el link de referido Donde también les voy a dejar el link En la En la descripción del video Si, vamos a ver acá Vamos a darle acá En esta pestañita acá Donde dice directos Si, vamos a traducir esta página Para explicarles Existen tres niveles de afiliado El usuario El primero El usuario siguió el enlace Del socio proporcionado por usted O sea, por nosotros Y usó la excepción de monitor Su ingreso de dicha Se generará de acuerdo A las reglas principales De nuestro programa de afiliados Este es el primer nivel El segundo nivel El usuario contrata a usted Está registrado como un socio Cada vez que requiera Un pago de los fondos de asociados Usted gana el 30% adicional Por la suma requerida Perfecto El tercero El usuario contratado por un socio Fue contratado por usted Está registrado como socio Cada vez que requiera Un pago de los fondos de asociados Usted ganará un 10% De la suma referida Si, este programa Es el programa de afiliados Que tiene la plataforma Bestchain Muchos no lo conocen Muchos no saben Sobre esta plataforma Del programa de afiliados Que tiene Por acá Tiene mucho mucho más Material para poder verlo Cómo se paga el dinero Por qué Mi cuenta afiliado Está bloqueado Tiene mucho mucho Para que puedan leer El material No lo voy a leer Porque si no No quiero que el video Sea muy largo No lo quiero aburrir Si Por eso Por eso Afílense Al programa de afiliados De Bestchain Acá hay mucho más opciones Por ejemplo Retiro de afiliados Retiro de dinero afiliados Como les estaba mostrando Acá es el medio de pago Por donde tienen que Lo que es retirar También tiene script Para formularios Para poder promocionar La página En su página web Tal vez en su blog O en lo que ustedes tengan Acá hay banners Acá están los banners Que existen En esta plataforma Para que puedan promocionarlo Existen muchos banners En la parte de acá Es el link De código de afiliado También para su página web Para que ustedes deseen Por acá también Ahí Donde está Acción del usuario Por ejemplo Vamos a entrar acá Cada acción que realiza El usuario Que realizó En nuestro sitio Acá van a salir Todo lo que es El monitor Como se puede decir Las estadísticas Que ha tenido tu link O sea Esto se actualiza Cada 5 minutos Por ejemplo Si ustedes Algunos Entran a mi link Acá voy a ver Las estadísticas Cuantas personas Entraron Cuantas personas Al menos Ingresaron al link No se registraron También se contabiliza En la parte de aquí Como les decía En la descripción Del video Yo les voy a estar Dejando este link De referido Para que se una Y puedan ganar 0.65 centavos De dólar Muchos están dando Diciendo que están Ganando un dólar Por cada referido No Es 0.65 dólares Y está pagando Por Payer Por otro monedero No está pagando Por Paypal Muchos veo que están Promocionando esta página Y dicen Los enganchan La gente Los están engañando Prácticamente Que están pagando Por Paypal No señor No paga por Paypal Paga por Paypal Paga por Bitcoin Todo el mundo Quiere cobrar por Bitcoin Así que Ya saben En la descripción Del video Yo les voy a estar Dejando el link De referido Para que ustedes Se registren Si se unan En mi equipo Recuerden Suscribanse a mi canal De YouTube Ganancias Compartidas Veo muchos videos Acá Hay muchos videos Que estoy proporcionando Le estoy entrando Bien fuerte A lo que es Al draw shopping Draw shopping De manera automática Donde también Les voy a estar Próximamente Haciendo un video Los que quieren saber Sobre este negocio Me escriben al privado También Denle me gusta A la página De ganancias compartidas Que se encuentra En la parte de acá Si Eso sería todo Por hoy Estaremos viendo En un próximo video De acá Un par de días Eso sería todo Muchísimas gracias Adiós Gracias.